Buenas noches, buenas tardes, buenos días, vamos a jugar un combate solo, un sobrano muchachos, y voy a ir al ganador, al ganador muchachos, le voy a dar, no, no, no crías, super, porque te cao, no tengo nada, este, efectos, no efectos gente, no efectos, no poción, y nada más muchachos, vamos a hacer un solo, el ganador del solo, trece rondas, no más trece, trece bajas, el ganador, nadie más, ala, dice, vas a sortear pez, dale, 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 dice, a ver qué dice, dice muchachos, ya nadie más va a entrar, un slot lo vamos a dejar para ellos ya, si alguien desea entrar muchachos, ya saben la contraseña, el ganador de la sala, gente, se lleva lo, lo que todos esperan, un panzer, llevo, vamos a ver muchachos, un solano, oh, 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 ahí está muchachos ahí está gente, ahí está ahí está sumo super está ganando, está ganando quién será, quién será yo me lo bajé me lo bajé todos están con vida nueva son cuatro minutos muchachos el ganador se va a llevar fíjense, un video muchachos un regalito de Sideramor qué muchachos un regalito de Sideramor oh tengo tres ganas oh muchachos que no me bajaba no me bajaba ninguna oh oh ah, ah, está con cuatro bajas muchachos oh, oh, oh muy bien muchachos ay, acá muchachos todos a mis pies todos muertos el único sobreviviente ah, 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 ah aquí vienen por mí aquí vienen por mí aquí vienen por mí muchachos que no quitées la puta que viene algo más ha entrado muchachos un legajero acá todo puede pasar muchachos acá todo puede pasar oh, ah, 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 ah ah, ah, ah chingga nada chingga nada muchachos ah, ah ah o, ah aquí vienen por mí aquí vienen por mí oh, muchachos oh oh ah, ah ah oh infinita casa ¿por qué me haces infinita? ah oh acá puede pasar acá puntero oscuro oscuro está puntero muchachos oh, cabos oh ah oh ah ahí me agarra oscuro ah ah a cinco bajas a cinco no, a seis bajas no, a seis bajas a seis bajas oh lo maté le voy siete bajas muchachos oh yo me lo llevo muchachos me lo llevo me lo llevo me lo llevo muchachos oh oh lo siento lo siento lo siento soy un cimitero oh oh a ocho yo voy a ocho no, muchachos no, no no, no o ustedes son males muchachos no, no oh causa oh causa oh causa, mira, piénsalo dos veces y vas a matar, ¿no? y Siver se lleva al tren, me dice puede pasar todo acá acá todo puede pasar, auténtico acá pasa todo, muchachos, acá pasa todo vamos a ver, ¿quién se lleva, muchachos? vamos a ver, acá puede pasar de todo, muchachos ¿quién se lleva, quién se lleva en la esquina, muchachos? y el anillo se lleva miércoles, ¿quién ganó? el anillo el anillo se lo lleva Siver, Siver amor Siver amor en el propio evento oh muchachos, es una ronda he creado siete rondas siete rondas, queridos muchachos es una nomás, muchachos, era una bueno, muchachos bueno, gente, hay slot sí, muchachos ya, 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 muchachos eso fue ¿quién está en segundo lugar, muchachos? hay dos, muchachos escuro y auténtico bueno, para Blaze nomás se les lleva bueno, muchachos todavía no hay nadie, no hay ganador oh, Power User, gente, ¿qué fue? ¿qué fue? me vieron Power User, gente Power User ay, ya compró casquitos, gente no se olviden de comprar casquitos Power User, ya, es Power User tienda a comprar full cascos ay, ¿dónde estás? ¿cascos, gente? casquitos, gente, casquitos ¿estos o no? ahí está muchachos ahí está gente ahí está muchachos ahí está muchachos ahí está vamos a comprar casquitos muchachos me gusta que se nos da se nos da todo el oro bueno gente consigue guantes antes porra no hay más muchachos bueno muchachos lo promotivo es el ganador de la primera ronda que soy yo por qué me lo voy a enviar son las reglas son las reglas mi migas y mi agrado no hay que ver 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 el ganador del reto aquí felicidades ahí está el ganador muchachos son las reglas tengo que enviar al ganador ganó con 10 bajas creo muchachos 10 vagas sin más que decir gente voy a estar haciendo más eventos eventos en youtube va a regresar el elemento de códigos ya más con youtube ya les voy a contar que a mis vídeos se hacen con muchos eventos hola bro recién llegó dice uno lo siento muchachos bueno muchachos el ganador se llevó suerte y ya muchachos voy a recibir mi regalo o ganador ganador de reto que muchas gracias y ver amor gracias bueno nos vemos en un próximo vídeo chao chao